Esto es Farming Simulator 1-7 Que es la número 15 en color naranja Y por acá en la parte de abajo tenemos la 23 también en color naranja Y pues ya está preparada, ya nada más está para meter las trilladoras Y pues amigos, necesitamos maquinaria para comenzar con la cosecha de estos dos terrenos de maíz Y pues por aquí tenemos una gran variedad de máquinas de trillar, de cosechadoras Tenemos unas Casen, New Holland, Massey, Ferguson Hasta tenemos una marca rusa Tenemos una gran variedad, pero pues nos vamos a ir por una John Deere Hasta le vamos a poner sus llantas Michelin Ahí está ya todo bien, ok, queremos comprar, sí, pero necesitamos dos amigos Entonces le vamos a poner más potencia a una Y le vamos a quitar las llantas Michelin Le vamos a dejar nada más las estándar a ver qué tal luce Ya que las queremos comprar, claro que sí Ya tenemos las dos trilladoras amigos Pero hace falta lo que es el cabezal, lo que es la cegadora Esta parte de la máquina de trillar que también es necesaria Y tenemos desde las más pequeñas de 3 metros de área de trabajo 4 metros y medio También tenemos unas más grandes de 5.7, 6 Y así se va incrementando el rango de trabajo de estos cabezales Pero pues le pondremos, ¿cuál le pondremos amigos? Porque están unos de capello, vean 12 metros Estos peines están demasiado grandes Estos cabezales ¿Y cuánto mide el de John Deere? ¿12 también? Ah, qué bien, miren Entonces mejor nos vamos a ir por el de John Deere Por el de la marca Y ya tenemos los dos cabezales Ahí están listos ¿Y qué más necesitamos amigos? Necesitamos camiones para transportar el maíz Y hoy vamos a hacer lo clásico que tenemos en Brasil Que son los vitrenes Y también lo vamos a hacer con un camión Digamos que también se encuentra por aquellos rumbos por Brasil Que es un Volkswagen Y pues ya lo compramos Compramos ahora ¿Qué les parece si nos llevamos un man también? Hay que ponerle el acoplador trasero Por cualquier cosa que se puede necesitar Ya tenemos también esa parte Ese artefacto ya bien puesto Volquetes Ay, ay, ay Los remolques más bien Remolques pues tenemos que armar el doble remolque ¿Qué les parece si lo hacemos con un vitren? Claro, vitren Vámonos con el vitren Entonces vamos a comprar dos de cada uno Dos del que estaba de aquel lado Dos de este Y ya armamos un vitren Armamos lo que es el doble remolque Armamos el full Y ya lo tenemos amigos Bueno, la maquinaria ya está comprada Ahora es cuestión de armar los vitrenes amigos Vamos a armarlos A ver qué tal nos salen las operaciones Yo creo que no debemos de tener ningún problema Miren, nos metimos hasta la cocina con la camioneta A ver si no nos sacan de ahí Y por acá tenemos el vitren Miren A ver, ¿cuál es el que va primero? El que va primero es el que tenemos Los dos que tenemos a la derecha son los que van primero Y los dos que tenemos hacia la izquierda son los que van después Entonces Pues hay que montarlos amigos Vámonos Vamos a comenzar con el man TGS Este es el primero Tenemos que colocar primero Uno de los que tenemos a la derecha Enganchamos Maniobras de mucho cuidado amigos Maniobras de reversa Ahí está Enganchamos Ya lo tenemos Y ahora tenemos que enganchar el otro remolque Este que tenemos atrás Tres ejes tienen O sea que se soportan mucho peso Y vienen lonados que vienen Eso me agrada mucho Unas lonas negras Ahí está ya Bien, 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 bien Ahí vamos, ahí vamos Derecho, derecho, derecho No te quiebres para ningún lado Híjole Hay que corregirlo poquito, poquito Nada más poquito Ahí está ya Completamente bien enganchado amigos Y lo vamos a colocar por acá Que no estorbe ahí con las maniobras Porque también vamos a necesitar un poco de espacio Para enganchar los cabezales Con las máquinas estrelladoras Con las cosechadoras Lo dejamos por este lado Y pues vaya Ya quedó bien Como luce Ay, me hubiese gustado Que tuviese dos ejes Este camión de El man Dos ejes en la parte trasera Y ahora nos vamos con el Volkswagen Constellation ¿Y qué les parece Si primero hacemos unos trompos? ¿Se podrá hacer unos trompos Con este vehículo amigos? Si se puede, vean Hacer unos trompos Unos trompos Miren Quemando llante Y toda la cosa No, no Ya, ya, ya Vamos a ponernos serios amigos Que vamos a tener que hacer una cosecha de maíz Entonces Hay que enganchar también Este remolque Poquito para atrás Poquito para atrás Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Ahí ya lo tenemos Un clásico brasileño Generalmente Este mod Del Volkswagen Constellation Lo desarrollan brasileños Y el bitren Pues es un bitren brasileño Nada más chequen la altura que tiene No sé por qué le gustan A los brasileños Los remolques muy altos Y también los camiones como altos En la parte de atrás No sé qué onda Seguramente nada más es una parte De los que De los camioneros No creo que todos lo traigan así amigos No, no, no Porque la carga Entre más pegada al piso esté Entre más baja esté Pues es más estable Y estos amigos lo trepan Pues como que ahí están jugándole Al don ya saben quién Aquí vamos a ponerlo por acá Ahí está Ya lo tenemos amigos Ya quedó Ok Ah carajo Ya me quedé aquí enganchado Ya estoy atrapado No, no, no Sí, ya, 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 ya Ya amigos Ya salimos de ahí Y ahora amigos Pues nada más queda Pues acoplar los cabezales Para estas máquinas trilladoras Y lo que me gusta de los cabezales Es que son de los que se expanden De los que se contraen Y se expanden Afortunadamente Porque yo ya estaba pensando Comprar una camioneta Comprar dos camiones Más bien una camioneta Porque ya tenemos una camioneta Comprar una camioneta Y comprar el remolque Que es para subir los peines Para subir estos cabezales Pero estos cabezales Ya están de una forma Que se pueden contraer Se amplían de los lados Entonces pues vaya ya ¿Para qué le jugamos al vivo Utilizando los remolques? Ya mejor nos llevamos la trilladora Con esos peines Y ya lo hacemos así Ya bien enganchados Venga, venga Reversa, reversa Hay que recordar Que estas máquinas Tienen la dirección En la parte trasera Y cambia el manejo Claro que si cambia amigos Cambia el manejo Debemos de tomar Una mayor precaución Un poquito para adelante Ahí está Enganchamos El peine Que si está pesado Luce pesado Y es pesado ese peine Y pues ya tenemos El equipo completo amigos Tenemos Los dos fulles Tenemos las dos máquinas Los dos terrenos Que vamos a cosechar Ahí está ya Y pues no nos vamos a quedar Con las ganas De comprar una camioneta Y vamos a comprar Una camioneta Pero Que les parece Si la compramos Miren Los dos fulles Ahí están Bien Pero vamos a comprar Nuestra camioneta Ya nos merecemos La camioneta Amigos ya Hicimos la cosecha De la caña Nos fue bien Y pues ya sacamos Para comprar Tenemos diferentes opciones Pero hoy nos vamos a ir Por este mod Que es de una Toyota Hilux Ahí está la Toyota Hilux Color blanco Si color blanco La vamos a comprar Con roll bar Le ponemos roll bar Compramos Y a ver Que tal sale Esta camioneta No estará buggeada Amigos No nos aparecerá Un mod Todo troll No A ver Esperemos que no A ver Como luce Como luce No Luce fantástica Esta camioneta Miren Aparte tiene la bola Atrás O sea Que vamos a poder Remolcar por ahí Algunas cosas Eso me parece Fantástico Luces encendidas Pues luce perfecta Amigos Si tal parecer Que está bien Miren Mi personaje Es mujer Muchos me preguntan Pero si te crees Hombre ¿Por qué escoges Una mujer? Oh Pues la quiero escoger Amigos Ustedes tranquilos Hombre Miren Muy bien Y las ruedas Que están gigantescas Muy muy gorditas Para que los baches Nos hagan los mandados El interior Como luce Bueno El interior Miren El mod Viene de GTA V Vean Está el emblema De GTA V En la parte Superior de la consola Seguramente Viene de GTA V Y pues ya tenemos Todo preparado Amigos Vamos a poner Todo el equipo En el pie De la parcela Ya para comenzar Acá ya tenemos Bien bien preparado Esta parte Y Un derrape Carajo Casi Perdemos la estabilidad De la camioneta Pero bueno Vamos a comenzar Con esto amigos Tenemos que cosechar Lo que son Cuantas hectáreas Ya ni vimos Cuantas hectáreas Tenemos aquí De maíz Pero bueno Hay que empezar Con la contratación Del ayudante Que nos va a echar la mano Y vean como se despliega Lo que es el cabezal Se despliega La parte superior Donde está la tolva Y ahora si Vámonos A cosechar el maíz Porque va a ser El alimento principal De los cerdos Esos cerdos Come maíz Que son Son Impresionantes En la cantidad De maíz Que se pueden comer Entonces pues ya Estamos preparando Lo que es el alimento principal Y aquí tenemos A nuestro amigo Veanlo Ese sombrero ¿De dónde es amigos? Ese sombrero A ver Uruguayo ¿De dónde es? De Perú ¿De dónde es ese sombrero? Se me hace muy Se me hace conocido De alguna región De Sudamérica A ver Los que sepan amigos Ustedes que sean De Uruguay De Argentina No sé De Chile De Perú Que nos digan ¿De dónde es ese sombrero? Porque se me hace muy parecido A alguna región De América Miren Desplegamos cabezal Ya lo extendemos Y por acá Nuestra amiga Nos va a ayudar a cosechar Pero chiquen a nuestra amiga Ese vino del gym Y directamente A operar La máquina trilladora Que todavía trae Su ropa deportiva Claro que sí Y pues vaya Así es como trabaja Esta máquina amigos Tiene un cabezal diferente A lo que sería Para cosechar trigo Para cosechar cebada Para cosechar sorgo Entonces Aquí se va a llenar La tolva Y vamos a entrar Con los camiones Vamos a entrar Con el Volkswagen Constellation Vamos a entrar Con el MAN Y vamos a descargar La tolva Y pues amigos Vamos a mostrarles La lona Hay que desenlonarlo Miren Vamos a deslonar Ahí está Atrás Si se puede Si no Como diablos Le vamos a meter El producto Ya también Tenemos deslonado El trailer De la parte delantera De este Volkswagen Constellation Y los remolques Lucen completamente Amarillos Que los seleccionamos Amarillos Les podemos cambiar El color Pero hoy los quise Tomar amarillos Y está bien Miren Tienen buena capacidad O esperemos Que tengan buena capacidad Y pues se ha llenado La tolva De la primer máquina De trillar amigos Está casi llena Entonces Vamos a aprovechar Que está cosechando Del lado Que le toca La bazooka De este lado Este gran tubo Que tenemos Que nosotros le llamamos La bazooka De la región De donde yo soy De México Le llamamos La bazooka Entonces ya se despliega Porque tiene Diferentes nombres Entonces también Ahí depende De la región Amigos En donde sean ustedes De México De Colombia De Uruguay De Paraguay De Argentina Depende de su población Es como le llaman Pero pues bueno Vamos a tratar De controlar La velocidad crucero Bueno ya para la siguiente No ahí está ya Ya Controlamos la velocidad crucero La máquina va trabajando A 10 kilómetros por hora Va trajando 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 Es trabajar un poco Más intenso amigos Entonces cuando diga Trajando Es que trabaja Más intenso Le pone más power Ah no se crea Va trabajando De una mejor forma Ahí va 10 kilómetros por hora La tolva ya se vació Entonces aquí ya Hicimos nuestro trabajo Con el Volkswagen Constellation Primera descarga Nos dirigimos ahora Con el man amigos Tenemos que Hacer la primer descarga Esta tolva se ve más llena Esta tolva Si que está Seguramente Ah carajo Vean como está La bazooka tiene un gran alcance Es impresionante La dimensión de esa bazooka Tiene un alcance Muy muy grande Entonces debemos Separar demasiado Lo que es el camión Ahí está Esto es porque El peine del maíz Amigos Este cabezal del maíz Es más pequeño Que los grandes Peines Que son de Para trillar Lo que es Trigo Lo que es cebada Lo que es sorgo Entonces debemos De abrirnos Un poquito más Y ahí ya tenemos Que descargue todo Que descargue todo 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 Todavía no lo descarga todo Aquí se va a parar La máquina de trillar Hasta que haga Completamente El descargado De la tolva Entonces ya tenemos Una descarga Para cada camión Amigos Ahí está Una descarga De cada máquina de trillar Como lo gusten ver Y vámonos Por la siguiente descarga Aquí ya vemos El interior del man Este man Viene del juego Es por default Son de los camiones Que trae el juego Y vamos por la segunda descarga Amigos Vamos a aprovechar Que la máquina de trillar Viene también de este lado Porque puede desplegar Lo que es la bazooka Y hay que hacer Nuestra maniobra Amigos Ahí está Lo bueno es que tenemos Demasiado espacio Para hacer la maniobra Que despliegue la bazooka Ya le vamos calculando La distancia Se la calculamos bien Se la calculamos Ahí está Bien calculado Amigos Y le vamos a poner Velocidad Crucero Y ya únicamente Nos preocupamos Por el manejo Y vemos la hermosura De estas dos máquinas Trabajando Sincronizadas Esta es la que Está operando Nuestra amiga La que viene del gym Para trabajar Se vino del gym O se vino del yoga Vaya Ahí está Ya llevamos ¿Cuánta capacidad? 20.000 litros De capacidad Ya llenos 20.000 20.000 20.000 Venga Venga Descarga 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 Cuando empieza A avanzar Muy lentamente La capacidad De descarga De La capacidad De almacenaje De nuestro trailer Es cuando Miren Ahí ya Ya se descargó Completamente Ya estamos A full De la tolva La tolva Ya quedó Pero yo pienso Que nos vamos A quedar aquí Hasta el fin Sacamos Si vamos a sacar La trilladora Un poquito más Solo un poco más Ahí está Miren Ya se llenó Ya se le ve copete Y vamos a dejar Que se vaya ya La trilladora Que al cabo Ya está Completamente Vacía La tolva Y nos vamos Con la siguiente Segunda descarga Para este Volkswagen Constellation Y ahora si La tolva Híjole No alcancé A llegar Amigos Ya se detuvo Cuando se detiene Es que ya está Al 100% Y pues ya Se va a tener Que descargar Hasta que Este a 0% De la capacidad La tolva Va a empezar Otra vez a trabajar Esto no me gusta Porque vean Aquí ya se pierde Tiempo Aquí ya estamos Perdiendo tiempo Amigos La máquina La máquina está parada Y es lo malo De entrar Un poquito tarde A ver ahí Como vamos Como vamos 20 mil litros Como está la tolva No la tolva Estaba al 100% Vean como se va Vaciando el nivel De lo que es El maíz Estamos cosechando Hoy maíz Amigos Ahí está Vamos a darle Para atrás Para atrás Para atrás Que se llene También la parte Delantera Del remolque Ven la animación También de De las loderas Como también Hace el movimiento Eso está fantástico Eso está fenomenal Y pues bueno amigos Ya tenemos casi lleno El primer trailer Y ahí va la máquina Vámonos Con la tercer descarga Para lo que es Este vitrén Al del man Tercer descarga Ahora la tolva Si es un poco más llena Vean Ya ahora Si está más llena Vamos a descargar Primero la parte delantera Descargamos 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 Que se llene Que se llene Al 100 Al 100 El primer remolque Hasta que pare Ahí está Ya paró amigos Ahora vamos A hacer una maniobra Para que Empiece a descargar En la parte trasera Ahí está ya Que empiece todo Todo Alcanzaremos a llenar Por lo menos Un full amigos Un full de cada tierra Pues yo espero que sí Tal parece ser Que este remolque El que tenemos En la parte trasera Tiene mayor capacidad Parece ser No sé Puede ser que sí Puede ser que no Pero bueno Ya lo estamos descargando También Venga 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 Descarga Descarga Simulator Y ya estamos Casi por Cuanto le hará falta Amigos Ya estamos como en un tercio Un tercio nos hace falta De cosechar Del maíz Ya estamos casi por terminar Esta cosecha de maíz Que va a servir de alimento Para los cerdos Para los chanchos Como les dicen nuestros amigos Venga 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 Ahora tenemos Ahora tenemos Otra máquina trilladora Y esta va a ser La tercera descarga Un poco de producto Para el primer trailer Allá lo tenemos Vamos a igualar La velocidad 10 kilómetros por hora O no Todavía no No Mejor no Y ya Vámonos para atrás Y aquí sí Vamos a igualar La velocidad Amigos Ahí está Ya Igualamos 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 Velocidad Crucero Piloto automático Amigos Para que lo queremos Si no lo vamos a usar Ahí está Ya Ya lo activamos Y de este lado Como que queda un poco más ¿Verdad? Queda un poco más de tierra A ver Venga 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 Tenemos que llenar También El trailer trasero Pues yo creo Que Vamos a hacer cuentas Yo creo que si alcanzamos A llenar también La parte trasera Bueno Esperemos y que nos dé La capacidad Si no pues que mejor Porque tendríamos mejor maíz ¿No? Tendríamos más cantidad Y pues bueno amigos Unas horas después Ya hemos terminado Lo que es la cosecha De maíz Terminamos Miren ya nada más Íbamos por dos líneas A ver si no No salió más caro El combustible Que lo que estábamos Levantando del maíz Ya lo tenemos La tolva quedó Medio llena Ya casi al full Y pues ahora Ya enlonamos La parte delantera El trailer está enlonado Amigos Y vamos a descargar Ya todo el producto Ya vamos a decir Misión superada Trabajo hecho Hay que llegar por aquí Por este lado Pero ahora Tenemos que colocarle El trailer bien Y me tengo que subir A operar la máquina Yo Ahí está Ya Ya quedó bien Amigos Espero y que haya quedado Bien Si no pues voy a tener Que maniobrar Miren ya quedó Toda sucia Y no hemos lavado Maquinario últimamente Verdad Sería bueno lavarla Pero Pues vamos a ver Más adelante Las lavamos mejor Porque no nos va a dar Tiempo tanto Desplegamos la bazooka Y vean Que rango de acción Tiene esto Yo pensé Que al parecer Que estábamos muy separados Alcanza demasiado bien Pero Ahí está Que descargue Que descargue Que descargue Vamos para adelante Un poco Para distribuirlo a carga Para que no se vaya A hacer toda para atrás Ahí está Ahí está La tolva todavía Se ve maíz Vean como se ve todavía Un poquito pintado De amarillo En la parte superior Quiere decir que todavía Tenemos gran cantidad De maíz Ahí está Con esta visión Podemos ver Mejor todo lo que nos queda De la tolva Ya casi la descargamos Completamente Ya casi 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 Se descargó Amigos Se acabó la cosecha En esta parcela Ahora vamos a Replegar otra vez El tubo Lo replegamos Hacia el cuerpo Ya de esta máquina De trillar Que es una John Deere El color verde La delata Y vamos a contraer Ya también La parte de arriba La tolva Eso Ahora sigue El peine El cabezal Como se mueve Me gusta Toda esta ingeniería Utilizada Para lo que son Estas máquinas Agrícolas Y ya la tenemos Amigos Ya Replegada Completamente Y vamos a terminar De cosechar También la siguiente Parcela Amigos Terminamos Con esta Se acabó Se acabó Y con esta Si tenemos hasta El copete El copete De maíz Vamos ahora A cambiarnos Con lo que es El Volkswagen Constellation También ya tenemos Enlonado Lo que es El primer trailer Ya está enlonado El primer remolque Claro Ya lo llenamos Ya tiene todo el producto Lo hemos enlonado Ya no desperdiciamos tiempo Amigos Y ahora tenemos que Descargar la segunda parte Venga Hay que descargar esta Vamos bien En la distancia Estamos bien separados Yo creo que si ¿Verdad? ¿Vamos bien separados? Sí, 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 sí Vamos bien separados Ok Ya Correcto Y ahora Vamos a subirnos Y vamos a desplegar La bazooka ¿Alcanzamos? ¿Alcanzamos? Que sí, sí, sí Alcanzamos fácilmente Vean No, esta bazooka Tiene un alcance Pero muy, muy grande Vamos para atrás amigos Vamos a distribuir Muy bien la carga Ahí está 11,000 litros 12,000 13,000 Y ahí va incrementándose Ah no Aquí como estoy montado En la máquina de trillar Pues se va reduciendo Lo que tenemos en la tolva Claro Pero se va incrementando Lo que tenemos en el trailer En el camión Claro que sí Ahí está ya Venga, venga, venga Tenemos que terminar ya Con esto amigos Para ir a dejar A los hilos Toda esta gran cantidad De maíz que tenemos Y por lo menos Nos dio una cosecha El rendimiento Pues no fue como Lo que yo quisiera Yo quisiera Hubiese querido Tener más producto Pero pues no No se puede tanto amigos Ahí está Ahí está Ya quedó Ya vaciamos la tolva Ya no se ve nada amigos No, no se ve nada Vamos a replegar Lo que es el tubo Ahí está Ya lo replegamos Ahora vamos a hacer El repliegue De la tolva Como se mueve todo Miren Va para adentro Ya Ya tenemos También se replega La parte trasera Del tubo Ya vieron Y ahora sigue Lo del peine Se hace más pequeño Y haciendo el peine Más pequeño Pues aquí ya podemos Maniobrar En lo que son Las carreteras Que son muy angostas Ahí está Ya lo tenemos Y ahora pues Vámonos amigos Tenemos que Descargar esto Ya para los hilos Tenemos el Volkswagen Constellation Ya completamente cargado Enlonamos también El trailer Que tenemos En la parte trasera Y pues vámonos Al rancho amigos Ya Vámonos a la granja Por el momento Vamos a llevar Todo el producto A donde tenemos Las vacas A donde A donde es Nuestro centro De operación Quizá más adelante Vamos a cambiar Alguna parte De la producción Alguna parte De lo que es El maíz Alguna Algún tonelaje Lo vamos a cambiar A donde tengamos A los puercos Porque imagínense Tenemos que Venir hasta acá Regresar Y todo Entonces Porque Lo que es El lugar Donde están Los puercos Amigos No es aquí Cercano Los cerdos Están un poco Más arriba Del mapa Entonces Pues no nos queda Estar maniobrando La carga Desde aquí Hasta allá Entonces Tenemos que hacer Como una mini Bodega Una mini Bodega Como para que nos De una Cantidad adecuada De producto Y no estar Viniendo hasta acá Pero pues eso Lo vamos a hacer Después Vamos a configurar Bien lo que es La granja De los cerdos Por lo pronto Las vacas Ya están felices Y contentas Porque ya tienen Su alimento Ya le hicimos Su alimento potente En el capítulo pasado Y ahora toca Hacer el alimento De los cerdos Todavía no los compramos Los cerdos Los vamos a comprar Después Quizá en el capítulo Posterior Los compramos Vale Llegamos amigos Vamos a desenlonar Hemos llegado Pero No nos da La opción Para descargar A carajo Vamos a checar Que esté la opción Para descargar No se encuentra Ahora vamos a darle Más para adelante No Será adelante Será atrás No nos da No nos da Amigos Estará buggeado Esto No, no, no Que no esté buggeado No nos da A ver 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 Ya me está preocupando Vamos a moverlo Para adelante Ahí está Ya Ya Wow Ya me estaba preocupando Porque no lo probé No probé este mod Pero no Son garantía Este tipo de mods Son garantía Difícilmente no funcionan Ahí está ya Funcionando amigos Descargamos lo que es El primer trailer Y ahora vamos a descargar El segundo trailer La parte de atrás Vean que alto está Ese remol Están bien altos Estos remolques Más el de atrás Chequen Por qué están tan altos Estos remolques A los amigos brasileños Les gusta que estén bien altos Vean Ya checaron la altura Aparte se está buggeando Vean como se está moviendo Se derrapa Vamos a sacarlo ya De esta zona No se nos vaya a volcar aquí No, no, no Vámonos, vámonos Ahí está ya amigos Ya lo sacamos para adelante Y ahora vámonos Por el último Por aquí lo vamos a dejar Vámonos con el man Donde tenemos el man El man lo tenemos abajo Mírenlo Ya todo bien enlonado También Y pues vámonos De regreso Hacia nuestro centro De operaciones Donde estamos amigos Estamos en la parte baja Vean El terreno 23 Está en la parte baja Hacia la derecha Hacia allá Está el mapa Y ahora tenemos que ir Hacia arriba Ahí ya vemos el mapa Como estamos en la parte de abajo Y por aquí tenemos un cruce de tren No, 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 no Que no venga el tren Que no venga el tren Bueno, no están abajo Esas barreras Entonces nosotros continuamos Y ya estamos pasando Por acá donde compramos La maquinaria amigos Aquí es donde podemos comprar Grandes máquinas Trilladoras Cabezales Tractores Implementos Sembradoras Podemos comprar Una gran cantidad De máquinas Amigos El interior del mar No está tan mal Miren Vamos a llegar Descargamos Y ya tenemos El maíz Para los cerdos Porque esos cerdos Comen de maíz Amigos Híjole Pero estos cerdos Van a ser brasileños A ver si Serán diferentes No, ¿verdad? Un cerdo es un No, pero si hay diferentes razas Sí Hay diferentes razas Pero no No creo que hayan cambiado eso No creo, eh No creo Pero pues lo vamos a descubrir En el siguiente capítulo Ya En el siguiente Ya Bueno, en el siguiente Compramos los cerdos ¿Qué les parece? Mejor Que nos hacen falta Por ahí dos productos Todavía Pero igual Y eso los puedo Igual los puedo grabar Igual y no Igual y mejor los hago Off the record Los hago sin grabar Y ya por ahí Los integramos Venga Desenlonamos El primer remolque Vamos a darle Para adelante Y ya Que nos dé la opción Para descargar Amigos Ahí ya Descargamos Y traíamos como 50 mil litros De capacidad De lo que es maíz Ahí están Los 50 mil litros Ya descargados Ahora nos quedan 22 mil litros Atrás De De descarga De maíz Ahí está amigos Que por qué estamos Diciendo litros Porque es la capacidad Amigos Las capacidades Se piden en litros Ya sabemos Que esto se mide En peso Ya sabemos Que el maíz No llega Si lo compra Bueno Hay algunos lugares Que se compra Por litros Yo conocía En el rancho Que si se vendía Por litros Y sacaban el litro Y los llenaban Y todo Si es cierto También Pero bueno Ya nos Miren Quedamos Con un poco De producto En el remolque Llenamos El silo Ya la capacidad Al 100% Del maíz Madre mía Ya hemos llenado Esto Pues bueno amigos Ya tenemos el alimento Para cerdo Y nos vemos En el siguiente video Adiós